En el caso del proceso de inscripciones, bueno, nosotros tenemos ya estipulado por el calendario académico aprobado por nuestro consejo directivo, que es el máximo órgano de gobierno de la facultad, que establece en qué fecha se abren las inscripciones para todas las carreras y este proceso estaría estipulado para el mes de diciembre y febrero del año que viene, o sea, diciembre y febrero van a ser las fechas en las que los interesados pueden inscribirse a cualquiera de las carreras de la facultad, incluso a esta carrera de arquitectura que comenzaría el año que viene. Perfecto. Bueno, y con esto, Ivonne, también hay que pensar, uno imagina, usted me lo va a explicar o corregir en todo caso, el tema de infraestructura, dónde albergar, cómo se explica eso, ¿no? Bueno, justamente ese fue el motivo de la reunión del día de ayer por la mañana con el señor gobernador, que, bueno, tuvo la gentileza de recibirnos y también de poner a disposición de parte de la provincia recursos como para poder avanzar en el acondicionamiento de los espacios físicos requeridos para las paulas y, bueno, garantizar de esta manera también que las clases comiencen no solamente con un buen proyecto académico-pedagógico, sino también con un espacio en condición. Así que, bueno, estamos muy contentos porque fue muy provechosa la reunión de ayer y ya en esto estamos avanzando como para seguir gestionando el espacio de las paulas. Claro, porque habrá que esperar y esto es anticiparse un poco, Ivonne, pero uno imagina que la demanda para la posibilidad de tener arquitectura, en este caso, en una facultad pública, ¿no? Uno imagina la demanda va a ser importante, ¿no? Sí, sí, estamos previendo aproximadamente 400 inscritos solamente en esta carrera, además de todas las carreras que ya tenemos en la facultad. Así que, si bien esto nos pone súper contentos, se imaginan que para nosotros que tantos jóvenes estén interesados en estudiar en la universidad pública es realmente un orgullo, una emoción enorme, pero también implica mucha responsabilidad de nuestra parte de generar las condiciones en todo sentido para que esto suceda. Y por otro lado, bueno, nuestra rectora, Magíster Alicia Boren, ya ha venido trabajando en un proceso también de muchísimo compromiso ante la Secretaría de Políticas Universitarias, para gestionar todo el financiamiento de la planta docente y también la ampliación del edificio de la facultad, proceso que, si todo marcha bien, iniciaría a fines de este año y tiene un plazo de ejecución de 12 meses, pero en el mientras tanto tenemos que ir generando estos otros espacios alternativos como para el dictado de las clases, ¿no? Claro, eso que usted explica está bueno, Ivonne, porque a veces uno por ahí que no está tan metido y no conoce tanto o pasa por sobre algunos detalles, porque esto no es solo decir, ah, viene la carrera, la ponemos y que funcione. Bien decía usted, a ver, el tema físico, la cantidad de alumnos... El equipamiento, los materiales, exacto. Sí, sí. A ver, y en eso, Ivonne, por ejemplo, ¿en cuánto se incrementará? ¿Cuántos docentes más o menos son los que se van a sumar teniendo en cuenta la nueva carrera? ¿Cómo viene más o menos en eso? Bueno, hay que tener en cuenta que el año que viene inicia el primer año. Sí. O sea, son las asignaturas, son cuatrimestrales. Estamos hablando más o menos de ocho asignaturas por cada cuatrimestre. Sí. Con un equipo docente de, bueno, adjunto a cargo, JTP, así que, bueno, también en eso se estuvo trabajando en articulación con la Facultad de Ingeniería, porque hay muchos perfiles de docentes que tienen que ver también con lo que puede aportar el plantel docente de la facultad. Y esto mismo ya fue parte del proceso que se desarrolló ante el Ministerio de Educación de la Nación y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU. Sí. Ya está la propuesta de los equipos docentes que está validada por, bueno, antecedentes de docencia universitaria, antecedentes de participación en equipos de investigación en temáticas afines a la carrera en la que se va a trabajar y actividades de extensión. Así que, en ese sentido, también fue un trabajo muy, muy fuerte para poder tener el aval, digamos, de todo esto. Y, bueno, después, cuando comience la implementación de la carrera, inmediatamente se sustanciarán los concursos regulares como corresponde.